¿Qué es el guión de la imaginación? ¿Qué es el guión de la imaginación? Lo que hablábamos, pena. Pero yo no creo que sea pena realmente. Y cuando hablabas de la necesidad del uno en el otro, sí, es una relación simbiótica. Realmente es el mismo personaje en dos. Es el personaje que genera el sueño, que genera la llama. La llama la llevan los dos. Orsini es más trágico. Para mí me parece que Orsini es un mundo de trágico media. El de Jacob está más en la línea quizá melodramática o melodramática. Pero Orsini tiene los dos puntos. Es un personaje más eléctrico, como si dijéramos. Es un personaje que va de la comedia a la tragedia, sin pasar por el drama. En cambio Jacob está inmerso dentro del mundo del drama, en el melodramático. Para mí es una gran historia de amor, realmente. Es una historia de amor, sí. Yo diría que es una historia de una vieja amistad. Pero es una historia de amor entre hombres. Una historia, pero de... O sea, esa cosa que muchas veces yo echo de menos en el cine, ¿no? Que es cómo se cuentan historias de amistad entre mujeres, sin ningún tipo de pudor. Y cuando se llega a contar una historia, siempre, cuando intentamos contar una historia de hombres, de amistad entre hombres, hay siempre unos... hay siempre pudor y ciertos tabúes que se van superando, evidentemente. Pero están ahí, quizá también como hombre y como espectador, a veces también me chocan a mí. Pero el hecho de poder haber trabajado en esta película y en esta historia, yo valoraba mucho eso. La historia de amor, este matrimonio, ¿no? En el sentido de la convivencia juntos entre los dos hombres. Dos hombres, además, que no son ningunos chiquillos. O sea, que son dos hombres maduros, ¿no? Estamos hablando de hombres que están ya en el pasado de los 40. A mí eso me llamaba mucho la atención. Y me gusta mucho... Hay una secuencia en la película en donde él dice mi amigo, the prince, my friend, the prince was singing. Y se levanta y viene y me toca la cara, me coge la cara. Una escena, para mí, o sea, tocante, ¿no? La estábamos haciendo y yo pensaba y yo digo, qué preciosa secuencia. Pero yo pensaba, esta secuencia la hacen dos hombres con 20 años menos y te crean unas cuestiones, te crean unos paradigmas extraños. En cambio, la hacen dos hombres de 40 y pico de años y pasa divinamente. Y dices, qué bonita secuencia, qué bonito momento, ¿no? La referencia clara en el filme es el western. Creo que también hay... El género negro está. La relación de Orsini y Adriana está muy en el género negro, ¿no? De los años 40. Pero para mí el referente principal, sobre todo por el ritmo. Y como actor, o sea, trabajas un poquito también siempre de oído, del ritmo a que te lleva la película, ¿no? La narración cinematográfica. Y el ritmo que yo entendí para esta película, y es un ritmo que es también mío, es mío en la vida cotidiana, es el ritmo del western, la cadencia del western, ¿no? Esa lentitud, esos bits que hay entre... Siempre parece que cuando te están hablando están pensando lo que van a decir y lo que van a responder. Siempre hay unos... ¿Cómo se dice bit en español? Unos tiempos. Y después esa forma de andar, la lentitud del tiempo, o el anclaje del tiempo, eso para mí es western. Y además es la forma en que yo concibo también las... mi imaginación concibe con ese ritmo, esa cadencia. Tuve mucha suerte con el personaje Orsini. Primero porque es un regalo que te da un amigo y director, que es Álvaro, que son personajes que pasan con suerte dos veces en la vida. En este caso yo he tenido una gran suerte, que es este, y a lo mejor ya no pasa más, pero espero que sí. Pero sobre todo por haber podido crearlo desde la imaginación, desde el comienzo, desde la gestación del proyecto. El poder conocerlo en Sairá, desde dentro hacia afuera, habiendo colaborado con Álvaro en el guión, sabiendo la intención, los objetivos continuos de este personaje. Cuando llegué al set, lo único que había era darle forma corpórea, era buscar el vestuario, era buscar los pequeños añadidos, las tarjetas, por cierto tengo una aquí, el príncipe Orsini, buscarle la parte corpórea, el look, porque el personaje estaba hecho. Lo que pasa es que presentaba un problema también, y era que sabía tanto de Orsini que lo que tenía que hacer era olvidarme, me dice Álvaro Garry, olvídate del guión ya, o sea, olvídate, porque aún seguíamos pensando en cosas del guión, me dice Garry, déjame la milla, o sea, cuando estaba en Montevideo me dice, olvídate del guión, o sea, olvídate de todo lo que sepas del guión, de todo lo que sabes, olvídate. Es fundamental que nos centremos en que no sabes nada, y eso fue un proceso costoso, porque lo tenía tan, tan, tan claro, pero pasó justamente el día, dos días antes de empezar a rodar, o sea, tenía tantos nervios ante enfrentarme a este personaje que conocía tan bien, que no pude pensar en nada más, o sea, llegué al rodaje sin pensar en nada, y me dijo Álvaro, al final, acabamos la primera toma, y me dice, lo tienes, lo tienes, o sea, olvídate, lo tienes, y a partir de ahí, pam, 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 y fue puramente el subconsciente lo que funcionó ahí, y es como creo que un actor tiene que trabajar desde el instinto y desde el subconsciente, cuando uno es consciente, o sea, ya no, o sea, no se sorprende, y si tú no te sorprendes, no sorprendes al público, evidentemente. Lo que dices es un, es un cumplido, pero no es así, o sea, yo no elijo nada, o sea, yo soy un actor que no he trabajado mucho, o sea, a mí me han llamado sobre todo porque para hacer, cuando hay coproducciones, y se requiere un actor que hable inglés, y ahí es donde he trabajado más, pero yo creo que no es simplemente por eso, es porque realmente muchas veces los directores van a buscar actores que tienen afinidades con ellos, y yo me di cuenta cuando me llamó Tinieblas para hacer su corto, el del cuervo, y le dije, ¿qué tengo yo en común con este hombre? ¿Por qué me llama a mí? Y cuando estuvimos tomando un café durante una hora, me di cuenta que éramos muy similares, aun en apariencia, él tan, tan loco con sus pelos, sus tatuajes, sus piercings, éramos, éramos, éramos muy, muy afines, y yo creo que con todos los directores que yo he trabajado en el cine, ha habido mucha afinidad, mucha, excepto en raras veces, pero por el general yo creo que te llaman porque ven en ti, algo de ellos, que es el personaje que, y si no es eso, pues es para hacer un personaje que saben que tú como actor puedes solucionar dentro de una película. Bueno, no sé, voy a decir un clásico, un tópico, pero es verdad, Canes es el festival por antonomasia, o sea, yo nunca había estado en Canes, me habían invitado a ir una vez a ver y tal, y nunca quise ir, dije, si voy a Canes voy a ir con una película, pensando que a lo mejor me iba a morir sin haber ido a Canes y cuando llegué entendí el porqué, es el gran festival, es un festival, o sea, hay de todo, o sea, hay cines, el mundo, el mercado, el mercado es impresionante, después el, no sé, el juego del cine, la farsa, el mundo, el mundo de Orsini, yo siempre digo que Orsini se tomaría, se podría retirar en Canes, es un personaje que se retiraría en Canes, es un perfecto mundo y yo iba repartiendo tarjetas como un loco por Canes, champaña, en la croissette, la terraza, ¿qué más se puede pedir?